Se trató de una jornada inédita de voleibol de categoría realizada los días sábado y domingo en el gimnasio del Colegio San Mateo de Osorno y ante numeroso público que llegó a apoyar a los deportistas de Osorno y la región de los lagos, como lo es el team vole y femenino que ocupó el tercer lugar de la Liga Nacional 2. Es como la segunda división profesional de voleibol chileno, donde destacaron las selecciones menores de Chile tanto en damas como en varones. Las seleccionadas chilenas jugaron ante Rancagua, poderoso cuadro competitivo de voleibol, quienes obtuvieron los mejores aplausos de la concurrencia. Por el tercer lugar, en tanto, las integrantes del team voleibol femenino de la región de los lagos, con siete integrantes de Osorninas, obtuvieron el tercer lugar al vencer en tres set a cero a la asociación Pudahuel de la región metropolitana. Es un equipo de amigas, donde todas somos de la décima región, la mayoría ex alumna de la ULA, entonces nos manejamos con un sistema de juego, porque como somos distintas ciudades, nos entrenamos juntas, nos juntamos para jugar. Pero como en algún momento de nuestras vidas sí entrenamos juntas, nos manejamos con el sistema y no nos cuesta juntarnos y jugar. ¿Y la base de Osorno? La base de Osorno, somos siete jugadoras de Osorno. Carmen Gloria Santibáñez destaca el compromiso que cada jugadora ha asumido en esta liga. Nosotros hemos tenido que estar viajando a Rancagua, a Santiago, a Conce, a San Felipe, y postulamos por petición de la municipalidad, que siempre nos estuvo apoyando, la municipalidad quería traer la final a Osorno. Y nosotros cuando vimos que podíamos estar dentro de los finalistas, es decir, dentro de los cuatro mejores, postulamos a traer la final acá, y el presidente de la federación, que tiene muchas ganas de poder descentralizar un poquito el voleibol, quiso traer la final a Osorno y nos apoyó, y por votación después del resto de los clubes igual se aceptó. La capitana del Team Boliv de la región de los Lagos, Soledad Millas, también resaltó el buen nivel de la competencia nacional y el juego de su equipo. Las expectativas que teníamos, que inicialmente era pasar a la... Primero hicimos la Liga 3, pasamos la Liga 2, la idea era probarse, era ver cómo estaba nuestro nivel, íbamos con más bajas expectativas, creo que nos ha ido bastante bien, queríamos más. En la semifinal de hace dos fines de semana atrás pretendíamos estar acá jugando el primero y segundo, no se pudo, pero estamos súper contentas, igual con lo que hemos logrado, son hartos sacrificios, o sea, estamos bien contentas. Usted tiene otra actividad, trabaja, en estudio... Así es, todas, todas trabajamos, algunas son profesoras, en mi caso personal, yo he ido a las 8 y media en Puerto Montt el día lunes a trabajar, entonces es un sacrificio bastante grande todo lo que se hace. En la competencia nacional estuvo presente el timonel de la Federación de Volleyball de Chile, Jorge Pino. Esta es la respuesta que hace un año atrás, nosotros, vine yo con mi director y yo particularmente, desde Valdivia hasta Punta Arena a incentivar que se formen asociaciones. Hoy tenemos en Punta Arena, Puerto Aysén, Nancaue de Chiloé, queremos hacer esta de Osorno, y ayer se hizo una de la Unión. Por lo tanto, esta es la respuesta de una política de apoyo a las regiones. Además, Osorno tomó el guante con Tim Bolli, porque estas niñas jugaron la Liga 3, llegaron a la final, fueron vicecampeonas, ganaron el derecho a estar en la Liga 2, y hoy van a disputar por el tercer lugar con Pudahuel. Así que nosotros, ¿qué hicimos? Traer este mismo espectáculo, para nosotros podría ser más fácil en Santiago, pero trajimos toda nuestra infraestructura. La jornada de la Liga Nacional de Vólibol, realizada en Osorno, fue calificada como una verdadera fiesta deportiva. Esto es una fiesta, y para nosotros es un deber estar acá, y la respuesta que hemos tenido del público ha sido extraordinaria, y espero que termine esto hoy día, el último partido con Tim Bolli en el podio. Las seleccionadas nacionales y del Team Bolli regional de Los Lagos fueron la mayor atracción de las dos días de competencia, que además contó con numeroso público que llegó para deleitarse con el mejor vólibol de Chile.